¡Feliz mañana a todos! ¡Por fin ha llegado el día! Coge la taza con determinación y la deja suavemente en la cafetera. Tú dentro de las galletas y la fruta, ¡coge el plátano! La taza se llena hasta el borde con café caliente. Ansioso por conseguir su dosis de cafeína, ¡toma un sorbo! ¡Sí! ¡Se lo está bebiendo! ¡Ha comenzado su día fuerte! ¡Pero un momento! ¡Justo cuando pensábamos que iba a ser una mañana plácida, ¡el dolor le acecha! Este giro de los acontecimientos amenaza con arruinar el día. Ya está de vuelta. Se prepara para salir. Buena actitud. Así es. Va caminando todo recto. ¡Hasta el trabajo! ¡Cuidado con la alcantarilla! Pues allá vamos, a trabajar. Bien, parece que lo tiene todo bajo control. Y llegamos al momento de la verdad y... ¡No! ¡Es ese dolor otra vez! ¡No sabemos si podrá seguir! ¡Se masca la tragedia! ¿Ha conseguido sentarse? Sí. Está en el ordenador. Ha empezado a teclear. Es un esfuerzo admirable, pero... ¡Atención! Parece que busca opciones que le permitan continuar sin problemas. Y... ¡sí! Va directo a Porindiva. ¡Claro! ¡Qué magnífica elección! ¡Esa es la solución a la plaga de lesiones y dolores que le acechan! ¡Este día marcará un antes y un después! ¡Qué victoria más aplastante! ¡Ja, ja, ja! Y por cierto, Contables escribe con B, no con V.